Hola amigos de Como en Botica, nuevamente estamos aquí haciéndoles en esta ocasión un review de un par de micrófonos de solapa que compramos aproximadamente hace tres semanas, un mes que viene en esta cajita, Wireless Lavalier Microphone y que hasta el momento nos ha dejado un buen sabor de boca, pero lo mejor de todo es que ustedes tengan su propia opinión lo compré, tengo que decirles, por Mercado Libre, por un poquito más de 700 pesos de hecho la publicación ya está pausada, perdón que no enfoque yo demasiado bien de hecho ya hicimos un par de programas con la Bella Zori, el de la mini ciudad en Aguascalientes y también el de la receta Keto, del Burri Keto, hecho con espinacas, huevos, carne y todas esas cosas deliciosas pero bueno, a nosotros nos ha dejado un buen sabor de boca, si tú eres un blogger o tratas de ser un youtuber así como nosotros, estás comenzando y no tienes grandes recursos económicos para poderte hacer de tus cositas para las transmisiones tanto en vivo como las grabaciones consideramos que es una buena opción, pero que mejor que tu opinión cuando veas en funcionamiento estos voy a hacer algunas tomas en interior y en exterior para que consideres si te conviene o no te conviene la compra de este micrófono de solapa, para celular tipo C, es el que hemos probado lo que sí, te recomendamos mucho que si tomes en cuenta que va a depender también del celular por ejemplo, no todos los celulares funcionan con la cámara de video nativa por ejemplo, el de Sori, ella tiene un Redmi 9 me parece, no soy bueno para recordar de repente algunos datos y en el de ella, tú pones el receptor, miren, me gustaría que vieran por dentro también, aquí está viene en este caso con dos micrófonos, el receptor que se conecta al teléfono tipo C como les decía y aquí abajo viene en el cable para cargarse el uno y el otro al mismo tiempo sale no en todos los modelos, por ejemplo el mío, Redmi Note 10S hice el plug and play sin ningún problema, lo metí, puse la cámara nativa y lo acepto sin ningún problema, de hecho el vendedor ahí en este caso el mercado libre te pone una listita de equipos con los cuales ya fue probado, con algunos Poco, con algunos Redmi con algunos Oppo, con algunos otros modelos, con algunos Huawei, supongo que también creo que sí y te dice, con estos ya fue probado, con estos funciona con la cámara nativa pero no, todo está perdido para aquellos con los que no funciona con la cámara nativa si no funciona así como en el caso de Sori que probamos y no funcionó tú puedes desde el Marketplace Marketplace bueno, la tienda de Google, no sé ni cómo se llama, la tienda de Google, de Android bajas alguna aplicación de cámara, de vídeo de hecho les puedo poner en la descripción, les voy a poner en la descripción qué aplicación fue para que la utilicen porque con ella ya funcionó con eso y graba y funciona perfectamente bien además les quiero mostrar también que no solamente tiene el modo normal de micrófono sino un modo reverb pero no me di cuenta hasta que vi en las especificaciones aquí atrás que si tú pulsas perdón, en el manual que viene dentro que si tú pulsas tres veces tu microfonito el botón de encendido cambia al modo de reverberación para aquellos que quieran utilizar esa opción entonces, sin más y sin más bla 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 comencemos voy a salir voy a poner el tripié voy a poner la cámara y voy a hacer algún diálogo voy a estarles hablando como merolico como siempre para que vean qué tal funciona este micrófono solapero tanto en la mano cuando me lo ponga acá como poniéndomelo precisamente acá en la camisa como solapa para que ustedes ponderen cuándo les conviene cuánto les conviene les digo si tienen pocos recursos si están comenzando no es una mala opción al menos yo los saqué a meses sin intereses entonces no hacemos gastos así de golpe pero si nos está convenciendo así es que ahora sí a nombre de Sori que en este momento no está conmigo en esta grabación pero ya saben que están ahí en los otros videos vean precisamente los últimos dos de la miniciudad de Nahuascalientes con todo y los bloopers y el de ese delicioso burriqueto que preparó preparó ella este ahora sí comencemos regreso haciendo prueba de sonido a un metro y medio aproximado de distancia haciendo prueba de sonido con el micrófono a aproximadamente cinco metros de distancia haciendo prueba de sonido con el micrófono a aproximadamente diez metros de distancia vamos a alejarnos casi los veinte metros haciendo prueba de sonido a aproximadamente 20 metros de distancia y moviéndome, haciendo algunas aquí, algún pasillo. Y miren, me lo voy a poner, precisamente si es sola, pero me lo voy a poner como sola, precisamente para ver qué bien capta, no poniéndolo directamente en la boca, sino en la ropa. Que vaya, para eso se supone que está diseñado y que para eso es, ¿no? Para ser más cómoda, a lo mejor una entrevista o algún review como este, o cualquier otra empresa que tenga que ver con una cámara y un micrófono. Ahora toca revisar qué tal quedó la grabación. Y ya estamos nuevamente a metro y medio de distancia. Probando el modo Reverb. Probando el modo Reverb. Pues bien, miren, ya tengo aquí encendida la cámara y uno de los micrófonos. Alejándome, también haré la prueba con el micrófono 2 y me lo pondré en la solapa. Entonces me voy a alejar hasta allá, donde ya hice mis cálculos, que son aproximadamente 20 metros, para que ustedes ponderen si les gusta la nitidez, si les gusta el alcance, si hay interferencia o no. Porque también es bueno recordarles que la conexión entre estos micrófonos y la cámara no es, bueno, la cámara para el celular tipo C no es mediante Bluetooth. Tiene su propio receptor, que ya les mostré. Y al ratito les vuelvo a mostrar allá en la cámara. Me voy a alejar los 20 metros, ¿sale? Voy a caminar con toda gallardía. Como de esas veces que no quieres voltear. Cuando ibas a apagar la luz en el cuarto y sentías que alguien te iba siguiendo. Así voy a ir. Con toda la gallardía del mundo, ¿va? Entonces, aproximadamente 20 metros de distancia, que son los que nos dice el fabricante, que debe tener buena recepción, son aproximadamente por aquí. Y voy a seguir hablando como Merolico, dentro del rango que sé que me está captando la cámara. Por aquí, por allá. Recuerden suscribirse a Como en Botica de la Vida y otros entes, para que podamos subirles contenido de rajas de mole, de dulce, de chocolate sobre todo. Palíndromos que les habremos de espectros de nuestras experiencias, de nuestros momentos más ridículos, los más chingones de la vida, por supuesto. Miren, ¿qué tal? ¿Les gusta cómo se oye? Ahora, a continuación, voy a ponerme el micrófono número 2. Digo, es el mismo receptor. Voy a inhabilitar este, voy a apagarlo. Voy a prender el otro y me lo voy a poner a la sola para ver qué tal se oye de esa manera. ¿Sale? Un momento. Ya prendió la lucecita verde, quiere decir que ya está prendido el micrófono 2. Y me lo pongo en la solapa. Bueno, en la camisa, ahí toda arrugada. Pero como tiene su ganchito, tiene su, su, sí, un ganchito, se agarra muy bien. Bueno, ahora ya tengo un lampito para poder mover los brazos para estar gesticulando, maniobrando, manoteando y haciendo lo que yo quiera. Mientras camino, mientras les doy la espalda, mientras estoy, este, pensando, ching, ya, si le apague los frijoles, ojalá que no se acabe el gas, ching, llegará la quincena. No, pues por lo mientras yo les digo que ya no llegué a la quincena. Yo creo que ese es el drama de todo mexicano, este, o latinoamericano, quiero pensar, eh. O sea, no, no quiero irme muy, muy nacionalista, pero, pues, primero lo doméstico, ¿no? Primero en casa. ¿Qué tal? ¿Les parece que se escucha bien? Ya revisando ahorita les diré cuál es mi opinión. Eh, porque ya hemos hecho, como les decía, los programas con estas, estos micrófonos de solapa, pero era un espacio cercano, ¿no? Generalmente cuando hicimos el de, eh, la miniciudad, la distancia era más o menos esto, unos siete metros, diez metros a lo mucho. Ahora me alejé bastante. Eh, hay que sacarle todo el provecho si el fabricante dice que se puede. En cuanto a duración, hasta ahorita he probado, ahí sí no recuerdo haber visto ni en el instructivo, ni en la caja, de cuánto es el tiempo que dura la batería de estos micrófonos, pero al parecer eran con respecto a lo que yo he hecho, como dos horas y media, y no se había acabado todavía la batería. Voy a seguir haciendo pruebas de ese tipo, o para tampoco decirles mentiras en cuanto a la duración de la batería, pero es bastante respetable. Y vamos para allá. Y bueno, si me ven asoleado, es porque, este, bueno, como si con mi color se pudiera ver alguien asoleado, ¿no? Acabo de regresar, de hacer las pruebas allá afuera, de mi lugar de trabajo. Se apresta, o sea, no interfiere con mis actividades. Ya hice mis actividades y si sigo haciendo mis actividades. Este, y nada más, me tomé un momentito para hacer este pequeño review. Y, como en el espacio de cositas, les muestro qué es lo que utilicé. Utilicé mi Redmi Note 10S, con entrada C, y con lo que ya les mostré hace rato, aquí está el receptor, ¿no? del micrófono. Aquí está. Tú lo metes acá. Normal. ¿Sale? Y, estos micrófonos, que para empezar, el diseño está muy bien, me gustó mucho el diseño. Está muy cómodo. Aquí está su entradita, de carga, C. Y, viene con su cajita, por supuesto, con los dos cargadores, de USB a C, cada uno de ellos. Y lo que les quería mostrar era lo siguiente. Cuando tú prendes, aquí está el botoncito de encendido, ahí está, acá. Cuando tú lo prendes, lo dejas apachado tantito, y ahí está. Si detecta el micrófono, que su receptor está conectado y cargando, porque obviamente, la energía que necesita para funcionar la toma del propio teléfono, te va a marcar y en verde. ¿Qué es lo que pasa? Si yo desconecto el receptor, ¿se dan cuenta? Lo desconecté de mi celular, mágicamente con mi mano derecha, que es bastante hábil. Y se puso a parpadear, así como diciendo, ok, aquí no estoy recibiendo señal, sale, conecta. Y lo que voy a hacer es, volver a conectar esto en el, en el celular. Espérame un tantito. Y estaba parpadeando de nuevo un poquito, y volvió a dejarse en verde. O sea, la señal, la lucita en verde nos dice que, está conectado correctamente, el receptor en el celular, sale. ¿Cómo se activa el modo reverb? Que aquí, se los voy a mostrar en un video que grabé aquí dentro de mi espacio de trabajo. El modo reverb nos dice que, hay gente que le gusta el sonido de la reverberancia, o sea, como cavernoso. No sé si tenga algún otro uso práctico que no sepa yo, pero a quien le guste utilizarlo, lo único que tienes que hacer es, apretar tres veces este botoncito, lo voy a apretar tres veces, y van a ver cómo también parpadea. Miren, uno, dos, tres. ¿Ven ese parpadeo? Cuando digo ese parpadeo, y sigo hablando en este micrófono, bueno, ahorita no, te estoy hablando con mi micrófono de mesa, ¿no? Con esta chulada, con esta. Cuando hablen aquí con este, van a escuchar, cuando vean ya su grabación, o su streaming en vivo, van a escuchar el sonido de reverberancia. Aunque eso de los en vivo, no les sabría decir si sí lo hace o no, porque no he hecho aún un en vivo, desde el celular, en YouTube, pero les prometo hacerlo, les prometemos, Ori y yo, hacerlo para que, para que se den cuenta, porque además tenemos, ah, bueno, no sé por qué me lo pongo acá, si el que está recibiendo es este, es que le estaba enseñando, ¿ok? Déjenme apagarlo, lo voy a mantener presionado, para que se apague. Ahí está. Sí, porque todavía tenemos, este, varias ideas en la cabeza, hay gente que nos ha preguntado, de allá de Aguascalientes, este, de donde es Ori, que son las chascas, que es una versión muy distinta, yo creo que la más completa y acabada, de lo que en otros estados, de otras entidades federativas, son los esquites, los vasolotes, o vasoelotes, y la manera que lo llamen, en cada lugar, la chasca es muy hidrocálida, y no es porque, me caiga bien esa sori, verdad, pero están bien chingonas, esas chascas, desde que las conocí, ya soy adicto, pero me gustaría, así como que cuando le platico a mi familia, amigos, oye, deberías de probar unas chascas, ajá, y que son, no sé describirles, bien, bien a bien, que son, vamos a hacerles por ahí, algún programita, con unas que nos gustaron mucho, alguna vez, ay, ahorita no me acuerdo el nombre, pero no me acuerdo porque, mi memoria de por sí es mala, pero bueno, sigamos con nuestro review, este, ahorita, que ya revisé las grabaciones, la que hice interior y en exterior, era necesario hacerla en los dos lados, ¿por qué? porque en un lugar como este recinto, que es donde trabajo, es muy grande y tiene su propio eco, y ahorita, como estoy hablando, a lo mejor no lo capta el micrófono, pero yo escucho mi propio eco, tiene un sonido muy peculiar, muy particular, en el exterior es otra cosa, todos sabemos, en lo medioambiental, se oyen perros, gatos, chivos, pájaros, gente, todo, y por supuesto, no hay, algo medioambiental, que refuerce el sonido, entre un emisor, y un receptor, que sería, el celular, el receptor, de los micrófonos, y los micrófonos, y la intención de este review, es que ustedes, que yo sé que hay muchos de ustedes, que estaban como yo, viendo reviews de otras personas, me sirve, ¿qué me sirve? ¿lo compro? ¿no lo compro? ¿voy a gastar 700 pesos en vano? ¿mi dinero se va a ir a la basura? ¿es desechable? la construcción, hasta ahorita, en el poco tiempo que tengo, con ellos, es buena, la construcción se me hace, de un plástico, bastante decente, los caimancitos, estos, están bastante, bastante fuertes, se agarran bien a la ropa, no sé si, cuando han comprado, de repente, alguna bocinita, de esas bluetooth, que tienen que recargar, que son recargables, ven que vienen, a veces, con un cablecito de carga, así cortitito, muy, de un, un plástico ripilante, no sé, medio chueco, incluso hasta el, el V8, con el que suelen, todavía cargarse, pero bueno, para mi, grata sorpresa, me encuentro, con que los cables, que le pusieron, a este producto, tiene un buen acabado, o sea, no se le ven, ni siquiera, rebabas, así feas, gachas, no se ve, que esté, mal construido, o sea, al tacto, también es un plástico, no tan chino, vamos a decirlo así, ya saben, que siempre decíamos, cualquier cosa china, y desechable, tiene que ser china, o sea, no lo digo por xenofobia, jamás, un internacionalista, jamás diría algo, de eso, por xenofobia, pero, este, les decía, la construcción, del receptor, de los micrófonos, muy buena, y, para nosotros, que no tenemos más presupuesto, de momento, para comenzar, en el blog, en los streamings, en el, hacer los, ¿cómo se dice?, nuestros programas, si nos convenció la calidad, no se oye como un micrófono, profesional, porque no vale lo que vale, vale una décima parte, de lo que vale un micrófono, pero es bastante, bastante, bastante decente, si tú eres una persona, o usted es una persona, a pie, que gana el salario mínimo, pero, que tiene, ideas, tiene imaginación, y tiene, ganas, de hacer, cosas, como estos, este, estos programas, contenidos del tipo, que, que se les ocurra, para comenzar, están bastante bien, es más, me atrevo a decir, que creo que, para comenzar, y para continuarse un rato, creo que están bastante bien, ¿con qué autoridad, moral, puedo decir esto, si no soy un súper experto, y no he probado, todo lo que hay en el mercado, pues con la única autoridad, moral, de que, también me dedico, un poquillo, a las tecnologías, hago, transmisiones, este, en YouTube, en el canal de, la facultad, para la que trabajo, y sé, sé, sé cómo se debe, de ver algo, sé cómo se debe, de escuchar algo, entonces, si tengo, esa pequeñita, pequeñita autoridad, moral, entonces, la palabra, con la que puedo, describir, este producto, que les voy a dejar, este, la, el enlace, para que ustedes vean, este, donde lo pueden conseguir, este mismo producto, insisto, aquí, nadie nos paga, por, por promocionarlo, simplemente, de quererlos ayudar, a ustedes, y que ustedes, en un futuro, nos ayuden a nosotros, también, haciendo recomendaciones, buenas, este, comprarlo, no estirar el dinero, a la basura, la verdad, nos gustó bastante, si sirve, y pues, espero que, al menos, también sea durable, no más falta, checar eso, no, entonces, espero que no me falte, nada más, acerca del micrófono, si, luego me hacen burla, de que, por qué miro así, como, para enfocar así, a la distancia, a lo lejos, se burlan un poquito, de mí, verdad, Suari, soy muy desmemoriado, generalmente, no hago un guión, no sé si se me está olvidando algo, y no quiero hacer, innecesariamente largo el video, tampoco, así es que, si algo, me falta, ya lo pondré como añadido, sino como un pequeño video, más, de un minuto, dos minutos, posteriormente, en otro enlace, pero por el momento, es todo, y, igual, si quieren ver, ya resultados más terminados, de cómo se trabaja, con este micrófono, vean, los últimos dos programas, de Como en Botica, el de, Coqueto, Burriqueto, con Sori, cocinando, y el de Miniciudad, de Nahuascalientes, esos dos, fueron enteramente hechos, con estos micrófonos, sale, y lo que les decía, allá afuera, hasta donde, pude probar, la duración, de momento, me estaba dando, por micrófono, dos horas y media, mínimo, ahí ya será cosa de ustedes, si lo compran, que nos digan, ¿saben qué? Yo les saqué hasta tres horas, de grabación continua, ¿sale? De transmisión continua, de trabajo continuo, entonces, a nombre de Sori, que ya saben, a veces está, a veces no está, a cámara, pero siempre está, por supuesto, y es la capataz, bien, Sori, les damos, las gracias por vernos, esperemos que les sirva, este pequeño, video tutorial, y, sean felices, sean felices, tomen Cheve, los que les guste la Cheve, a mí me hace muy feliz la Cheve, no sé por qué lo dije, no quiero ser gente adicta, pero yo no soy adicto, no soy alcohólico, como Barney, no lo soy, suscríbanse, no es una orden, es una sugerencia, es una petición, es un deseo, suscríbanse, para poderles hacer, cada vez mejores contenidos, y que pueda yo practicar, mi forma de hablar, porque ya, ya quiero dejar de ser tartamudo, ya, ya, por Dios, sale, nos vemos ahora sí, hasta luego, y pasen la chida.